a la entrega de resultados de Nado por mi Corazón 2020. Mi nombre, por los que no me conocen, soy Harry Gayner, soy actor, director y productor de cine, televisión y teatro y también soy embajador de Sports City. A nombre del comité organizador, quiero agradecerle a todos los que hicieron posible la décima edición de Nado por mi Corazón 2020. En verdad, estoy muy emocionado de pertenecer a esto y sobre todo de poder colaborar. Hoy presentamos los resultados, escuchen bien, hoy presentamos los resultados del movimiento acuático más grande de nuestro país. Nado por mi Corazón 2020, cuyo objetivo principal es la prevención, escuchen bien, es la prevención de riesgos cardiovasculares y el cuidado de la salud. Iniciativas privadas y de gobierno se unieron el pasado mes de febrero con la finalidad de convocar a los nadadores de los clubes, albercas y equipos de natación a que naden un kilómetro en cualquiera de las albercas inscritas. ¿Esto con qué razón? Para que podamos fomentar la realización de revisiones médicas y la detención oportuna de afecciones cardíacas, generando conciencia acerca de la importancia de la activación física, que eso es muy importante, dejar de ser un poco sedentarios y empezar a movernos. Muchas gracias a cada una de las organizaciones involucradas, ya sea públicas y privadas, que nos acompañan esta mañana, las cuales nos compartirán las acciones y los resultados durante estos 10 años, además de las acciones y metas para la edición número 11 de Nado por mi Corazón para el 2021. Quiero darle la bienvenida al Instituto Mexicano del Seguro Social en IMSS, gracias por estar con nosotros, a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, gracias, al Instituto del Deporte de la Ciudad de México INDEPORTE, también a la Fundación Brazada Abrazada, además de los iniciadores de este evento, Sport City, y Queremos Mexicanos Activos AC, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Y para iniciar esto, para hablar sobre las actividades y retos que enfrentamos en esta décima edición, voy a ceder la palabra a la licenciada Mariel Joley, directora ejecutiva de Queremos Mexicanos Activos AC y nadadora de aguas abiertas. Así que, mi querida licenciada, le cedo la palabra para que nos comenten. Muchas gracias, Harry. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Espero que estén bien de salud, tanto ustedes como sus familiares y seres queridos. Y el día de hoy estamos aquí, pues, para celebrar, para dar los resultados de lo que fue la décima edición de Nado por mi Corazón 2020. Hace ya unos meses, cuando se llevó a cabo el evento, a mediados de febrero, nunca nos imaginamos lo que sucedería a las pocas semanas. En realidad, tuvimos mucha suerte y somos muy afortunados, Nado por mi Corazón, porque se pudo llevar a cabo en este año. A las pocas semanas de que concluyó el evento, la vida nos cambió. Nuestro día a día se ha ido transformando. Y, sin embargo, durante todo este tiempo de confinamiento, derivado de la pandemia COVID-19, tanto Queremos Mexicanos Activos como todas las organizaciones aquí representadas, hemos seguido trabajando, por una parte, para compilar los resultados de lo que fue el evento de Nado por mi Corazón 2020, pero también para seguir promoviendo salud a través de la actividad física, ya sea para llevarla a cabo en confinamiento, o en casa, o en lugares seguros y permitidos. Ese ha sido el objetivo principal de Nado por mi Corazón desde hace 10 años. Por una parte, generar conciencia sobre la importancia del cuidado del corazón y hacerlo a través de poder llevar a cabo actividad física como parte integral de nuestra rutina. ¿Cómo lo hacemos en Nado por mi Corazón? De esa misma forma. Nadando un kilómetro, tomando una prueba de presión arterial y de circunferencia de cintura previo al nado, y convirtiéndonos, los que participamos en Nado por mi Corazón, en embajadores de esta noticia, de esta relevante información que tiene que ver con que la actividad física se convierte, o se ha convertido en un pilar de salud. El día de hoy vamos a ver los resultados de lo que fue el evento de este año, del 2020, que pese a las circunstancias, creo que tenemos que estar celebrando, porque 120 mil personas, 120 mil nadadores, participaron en Nado por mi Corazón 2020. Más adelante daremos los resultados en específico. Pero creo que en este momento quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento por parte, no solamente de Queremos Mexicanos Activos, sino de todas las organizaciones aquí representadas, a cada uno de los nadadores, porque son ellos los que han hecho posible en los últimos 10 años que este evento crezca, que este evento haya tomado la relevancia de lo que significa promover salud y calidad de vida a través de la actividad física. Por así decirlo, podríamos decir que este no es un evento deportivo, pero sí es un evento de vida, es un evento de salud, es un evento de calidad de vida y de bienestar. Por otra parte, pues la pandemia nos pone un reto, no solamente a Queremos Mexicanos Activos, sino a todas las organizaciones aquí presentes. Un reto de seguir trabajando de una manera distinta, innovando, siendo creativos, para poder continuar creciendo Nado por mi Corazón y para que Nado por mi Corazón 2021 sea un evento de muchísima importancia para que pueda llegar a muchas personas y que de alguna manera podamos tener, podamos seguir con este mensaje de activación física en torno a salud. Yo les agradezco muchísimo a todas las organizaciones que están aquí, y no tengo más que, pues, de alguna manera reconocer su esfuerzo, su compromiso, su trabajo del día a día, reconocer el que hemos trabajado durante todos estos días, aún en medio de pandemia, para poder no nada más dar los resultados que vamos a dar en un momento, sino que hemos seguido trabajando en torno a preservar salud a través de la actividad física. Muchas gracias. Licenciada, bueno, mis felicitaciones. En verdad, estamos muy agradecidos. Gracias por sus palabras, mi admiración y mi respeto por lo que realmente están haciendo. Ahora, para todos ustedes, quiero hacerles una atenta invitación para que veamos el video de resultados de Nado por mi Corazón 2020 que el Comité Organizador preparó para ustedes. Por favor, disfrútenlo y vean exactamente lo que ha sucedido. Este año lo que estamos promoviendo es que participen en lo mayor número posible de metas, porque queremos lograr, pues, al menos, superar con una persona la meta del año anterior, que participaron 114.000 personas. Lo comparamos con un hijo. Tu niño ya está en primaria, ya creció. Lo estás formando como persona y eso fue lo que sucedió con Nado por mi Corazón. ¡Ahora, Rosa, me va! Oye, hoy venimos mi tía Rosa, mi tío Jorge, mi mamá María y mi papá, que se llama Cándido. Venimos a nadar con causa, venimos a nadar también por salud y porque somos familia. Aquí venimos a nadar las tres generaciones. Y a todos les recomiendo que vengan a nadar a hacer ejercicio para tener un corazón sano. Aquí hace 10 años iniciamos el programa Nado por tu corazón. En aquel momento nuestro objetivo era poder llegar a más de 1.500 personas. Y año con año hemos venido creciendo. El año pasado tuvimos cerca de 115.000 personas en todo México nadando en estas fechas celebrando el cuidado del corazón. Lo que hemos hecho en el agua, todas las personas que hemos participado en Nado por mi Corazón, es poner un granito de arena para transformar la vida de muchísimas personas. ¿En qué sentido? Hemos generado conciencia sobre la importancia de la activación física en torno a preservar salud, prevenir enfermedades. Y esto ha sido posible gracias a que a este evento se han sumado muchísimas organizaciones. Y en especial Sport City como fundador del evento hace ya 10 años. El gobierno de la Ciudad de México, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la CONADE, con muchos de los institutos de deportes en los estados y muchas albercas privadas que nos han apoyado. Este es un esfuerzo en conjunto de la sociedad civil y muestra que en México cuando nos unimos somos capaces de hacer mucho. ¡Hemos logrado un evento enorme! Este año, celebrando 10 años de Nado por mi Corazón con la participación de 120.000 nadadores. Gracias a todos y cada una de las personas que participaron haciendo realidad el poner un olito de arena para transformar la vida de muchas personas más. Gracias. Mis felicitaciones. Mis felicitaciones. Realmente, qué gran labor. Realmente, espero que eso también sea ejemplo, no nada más para México, sino para toda Latinoamérica, de lo que realmente estamos haciendo, que necesita el ser humano para realmente moverse y dejar de ser sedentarios. Bueno, a continuación, me complace presentarles, por parte de la iniciativa privada, a uno de los fundadores y organizadores de este movimiento que inició en el 2000. Nos va a dirigir unas palabras el licenciado José Manuel Pérez y López, que es el director de operaciones de Sport City. Bienvenido, licenciado. Le cedo la palabra. Gracias. Gracias, Cardi. Buenos días. Buenos días a todos. A nombre de Sport City, miembro fundador de Nado por mi Corazón, quiero agradecerle a cada uno de ustedes que año con año se suman a esta noble causa y motivan a nuevas comunidades de natación y personas en general a participar, creando conciencia de la importancia de mantener hábitos saludables. Gracias a ustedes, logramos seguir presentes y con gran éxito por 10 años consecutivos. Es motivante ver el crecimiento que tiene año con año Nado por mi Corazón. En su nacimiento en el año 2011 contamos con la participación de alrededor de 2.000 nadadores. En este 2020 logramos sumar prácticamente 120.000 nadadores. Como pioneros y miembros fundadores de Nado por mi Corazón, seguiremos buscando la manera de implementar y activar importantes alianzas entre las diferentes organizaciones privadas y gubernamentales con el único objetivo de salvaguardar y mantener el movimiento a los mexicanos y logrando un bienestar social. Pese a las dificultades de salud que han afectado a la industria deportiva a nivel mundial, en Sports City seguiremos trabajando día a día por ustedes con la finalidad de fomentar de manera activa la disminución de las estadísticas de sedentarismo sobre peso y obesidad, las cuales representan un riesgo latente ante los casos de COVID reportados durante este año. Recordemos que adquirir una práctica deportiva habitual puede aportar grandes beneficios a la salud. Por nuestra parte, pueden estar seguros que seguiremos creando diferentes estrategias deportivas que logren crear conciencia y fomenten en la población en general el inicio o mantener un estilo de vida saludable. sin duda alguna en 2021 será un año con grandes retos los cuales estamos seguros que lograremos sortear gracias al compromiso de toda la sociedad. Quiero dar las gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana en esta nueva modalidad de sana convivencia y gracias por seguir brindándonos su apoyo y compañía a lo largo de estos 10 años de gran éxito. Sin duda, sin su difusión y sin su apoyo esto no hubiera sido posible y por mi parte agradecer una vez más a todos los participantes que año con año hacen posible este gran evento. Saludos a todos. Muchas gracias licenciado y mi admiración y respeto porque realmente Sport City sí está siempre en el apoyo por la salud y se esfuerzan en crear plataformas y de alguna forma invitar a todo el mundo a que siga haciendo ejercicio. Muchas gracias. Bueno, en esta décima contamos con el apoyo y la participación activa de la Fundación Brazada Abrazada con mucho gusto les presento a la maestra Jimena Jimena Arguelles que nos dirige a unas palabras. Maestra, por favor. Muchas gracias, Harry. Pues bueno, en la Fundación Brazada Abrazada nuestra razón de ser es poder empoderar a los niños a través de, niños y niñas a través de la educación acuática y es por eso que nos enorgullece mucho ser parte de este evento porque creemos que se puede complementar la labor que nosotros hacemos con nuestros niños con generar este ambiente de sana convivencia en la alberca, esta conciencia con sus familias y unir nuestros propósitos. Creemos que el agua tiene realmente un poder mágico para transformar a las personas y es un lugar donde enfrentamos nuestros miedos y creamos nuevas alegrías. Brazada Abrazada de forma indirecta lleva acompañando a Nado por mi Corazón los últimos 10 años ya que la Fundación Yo y Nado por mi Corazón compartimos el mismo padre Antonio Arguelles a quien muchos de ustedes conocen como una de las personas que ha luchado por impulsar el nado y fomentar la activación física en México. Hoy estoy orgullosa de poder tomar la estafeta y a través de la Fundación Brazada Abrazada darle seguimiento al legado de mi padre. El 2020 ha sido un año muy difícil para todo el mundo para nuestra comunidad para México y para el mundo. Hoy más que nunca creo que es esencial que creemos y cimentemos esta cultura de la conciencia y la activación física que predica Nado por mi Corazón. Hemos visto muchas estadísticas que hablan de cómo tener una vida sana y hábitos saludables puede ayudar a la gente a tener menos riesgos en la situación actual. Por eso buscaremos que el año que entra seguir impulsando este evento a través de la integración de los niños, buscar integrar a las familias de estos niños al evento para que a través de sus hijos estos padres puedan realmente crear esta conciencia de lo que significa ser una persona saludable y comprometida con su activación física. Abrazada, abrazada, estamos comprometidos para ser parte de Nado por mi Corazón en el 2021 como sea que suceda, como nos permitan las situaciones y será un año aún más exitoso, lleno de muchos logros y muchas alegrías. Muchas gracias. Gracias maestra y mis felicitaciones nuevamente y me encanta la idea que todo inicie desde los niños para que inviten a los adultos, a los padres y que dejemos los sillones y que nos levantemos de veras hacer ejercicio como nos ha costado y con esta pandemia más todavía que nos estamos acostumbrando a estar tranquilos en casa. Bien, sigamos. Le doy la bienvenida a la maestra María Magdalena Castro Onofre, es titular de la Coordinación de Bienestar Social en el IMSS. Maestra, les cedo la palabra, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Qué mañana tan emocionante y agradezco sus participaciones y el entusiasmo. Me complace estar el día de hoy aquí representando el Instituto Mexicano del Seguro Social y comunicando que este año también nos sumamos a esta iniciativa de la Asociación Queremos Mexicanos Activos. Para el IMSS, esta es una gran oportunidad sumarnos al esfuerzo nacional en conjunto con todos ustedes, tanto sector público como privado, incentivando la activación física a través de la natación, así como concientizar la importancia misma de la activación para la salud. Así, queremos constituirnos como agentes promotores de la actividad física y el deporte en el ámbito familiar y social. Con estas acciones, el instituto al que represento busca reforzar la cultura de la actividad física y el deporte en México, la adopción de nuevos estilos de vida, por supuesto, más saludables, que mejoren la condición del bienestar de las personas y que creen conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro corazón. Con nuestra participación buscaremos comentar la realización de revisiones médicas y la detección oportuna de afecciones cardíacas, además de conciencia acerca de la importancia de activar su física. Es muy importante destacar el valor de esta alianza con la sociedad civil, el sector privado y el sector público como un esfuerzo conjunto para generar esquemas de prevención de enfermedades entre nuestra población. Me permito comentar aprovechando este medio que la problemática que vendrá después del confinamiento será todo un reto de la salud pública. Se trata de evitar la enfermedad por obesidad y sus complicaciones, por lo que se deberán reforzar los servicios de medicina preventiva en el primer nivel y detectar a todos los niños con este padecimiento y trabajar en forma integral con las familias, la escuela y los servicios médicos para evitar complicaciones como diabetes, infección y enfermedades cardiovasculares. Sabemos que como método preventivo para evitar la propagación de la enfermedad por COVID-19 es el confinamiento, mismo que hemos llevado a cabo toda la población y ha cambiado nuestra rutina. Por esta razón tiene un sinfín de consecuencias que resulta imposible cuantificar, pero sin duda el mejor consejo que como Instituto de Salud y promotor del deporte es que en la medida de lo posible y tomando en consideración todas las indicaciones sanitarias se realice ejercicio físico al menos por 30 minutos cinco veces a la semana. Con esto tendremos un impacto positivo tanto emocional como físico. Muchas gracias Fundación Mexicanos Activos AC por su entusiasmo, por seguir uniendo instituciones y organizaciones para promover el deporte, así como recordar en la población mexicana la importancia de vigilar la presión arterial y la salud del corazón de todos los mexicanos. Muchas gracias y que tengan un buen día. Y que tenga maestra, muchas gracias y también soy creyente que realmente la unión entre el gobierno en iniciativa privada y la sociedad civil es lo que da estos grandes resultados. Así que también quiero darle las gracias porque le voy a ceder la palabra al maestro Rodrigo Dosal Ulloa que es el director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México INDEPORTE por acompañarnos esta mañana y que nos va a dirigir unas palabras. Entonces, maestro, por favor. Muchas gracias. Muy buen día a todos ustedes. Les deseo que estén muy bien y que así se queden. Quisiera hablar un poco de los números de la participación de la Ciudad de México. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México contó con más de 100 entrenadores, profesores, responsables de Alberto que acudieron para aprender a realizar distintas mediciones como peso, talla, perímetro de cintura, presión arterial mediante, como ya comentaban, la Fundación Brazada Brazada. Los asistentes tuvieron capacitación en la enseñanza de diversas técnicas de la natación y además, gracias a la transmisión en vivo a través de redes sociales, la capacitación llegó a distintos profesores. Durante el desarrollo del evento Nado por mi Corazón 2020, la participación de los nadadores durante las menciones de los parámetros mencionados anteriormente fue muy bien recibida, la tomaron muy bien, los participantes pudieron identificar si se encontraban en parámetros normales a través de los postres colocados en cada una de las albercas. La Ciudad de México tuvo además una participación Nado por mi Corazón 2020 de 25.966 nadadores en 36 distintas albercas. Es por ello que estamos muy felices, agradecidos con todos los que participaron en esta capacitación, porque a través de estas mediciones la población participante en el evento pudo obtener información general de su estado de salud a través de parámetros muy importantes, accesibles de evaluar peso, talla, perímetro de cintura y presión arterial. Por eso, muchas gracias y un saludo a todos. Maestro, muchas gracias, le agradezco mucho. Ahora nos toca escuchar a la licenciada Adriana Martínez Campuzano, que es la encargada del despacho de la Subdirección de Cultura Física en CONADE. Por favor, licenciada, si es tan gentil, le cedo la palabra. ¿Está la licenciada? Buenos días. Ay, le dije licenciada. Le dije licenciada Adriana. Perdón, el licenciado Germán Adán Negrete, ¿será? Germán Adán Negrete. Discúlpeme, tengo aquí... No te preocupes. Le cedo la palabra. Muchas gracias a CONADE y mil disculpas, mi licenciado. No te preocupes. Las situaciones que la licenciada Adriana se encuentra fuera de la ciudad y iba a intentar conectarse, pero por cuestiones técnicas le fue imposible ahorita, por lo que me pidió que estuviera aquí presente. Y bueno, antes que nada, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. A nombre de la directora de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara Espinosa, les hago extensivo un cordial saludo. Para la CONADE, nada por mi corazón, se ha convertido en un evento de mucha importancia, derivado del mensaje que se da a toda la población sobre la promoción y el fomento de hábitos saludables. Desde el medio tratamos de hacer esto de manera continua con todos los estados y no nos queda más que promover, ya que todas las personas sabemos y conocemos los beneficios que trae la actividad física, sin embargo, el motivar mediante esos eventos es esencial para que la gente pues dé ese paso que debe de seguir. La CONADE, en coordinación con los órganos de cultura física de los estados, este año tuvimos una participación de 16 estados con 124 albercas, teniendo un total de 39.854 nadadores. La CONADE para el 2021 sigue con el compromiso de continuar participando en el evento siempre y cuando las autoridades nos permitan llevar esta nueva modalidad de la actividad física y que podamos realizarla de manera segura para que podamos todos realmente hacer esta actividad y seguir en el camino. yo quiero felicitar a todas las personas y a todos los organismos que nos unimos en esta causa realmente para hacer poner un granito de arena. Felicito a mexicanos activos realmente el esfuerzo que hacen y saben que con nosotros tienen un aliado. muchas gracias y felicidades. Bueno, gracias licenciado, denle las gracias a la licenciada y bueno, gracias a CONADE también por estar con nosotros en este apoyo tan grande que estamos haciendo para que la gente tenga actividad física que es muy necesaria. Ahora, con la finalidad de conocer los resultados de participación, cedo la palabra a licenciada Mariel Holley Dávila que es la directora ejecutiva de Queremos Mexicanos Activos. Así que licenciada, si es tan gentil, les cedo la palabra. Muchas gracias, Harry. Bueno, pues creo que es momento de dar a conocer los resultados. ¿Qué es lo que vamos a conocer? Voy a permitir compartir pantalla y la idea es que podamos saber en esta edición de Nado por mi corazón tenemos datos significativos y relevantes que básicamente queremos dar a conocer el día de hoy. El evento se llevó a cabo del 14 al 21 de febrero. Nos parece importante a los miembros del Comité Organizado de Nado por mi corazón dar a conocer las fechas en que se llevó a cabo el evento para que no haya confusión de cuándo se llevó a cabo este evento. Por otra parte, estamos conscientes de que algunas de las albercas participantes no pudieron entregarnos los resultados a tiempo debido a que normalmente se da un plazo o una oportunidad de unas tres o cuatro semanas a partir de la conclusión del evento para que los administradores y representantes de las albercas puedan entregarnos la información y en esta ocasión de alguna manera pues coincidió con el inicio del confinamiento. Sin embargo, de los resultados que tenemos al día de hoy tenemos como número de participantes la siguiente por favor tenemos como participantes lo siguiente participaron 289 albercas a nivel nacional en 29 estados y con un total de 119.041 nadadores ¿por qué decimos que llegamos a la meta de 120.000 nadadores? Porque todavía hay albercas que no han podido pues de alguna manera entrar sus representantes para podernos enviar los resultados entonces digamos que cerramos el número en 120.000 nadadores la que siga por favor en ese sentido tenemos esta distribución por género vemos la participación de 58% de mujeres con una participación de 69.048 mujeres participando y 42% de hombres de participación masculina con 49.993 la que siga por favor esto es en torno perdón a participantes de todas las edades en términos de adultos participaron 80.002 adultos el 62% mujeres el 38% hombres siguiente estos son los estados de la república mexicana que participaron en esta ocasión debido a circunstancias particulares no participaron baja california sur nayarit y durán como lo han comentado varios de ustedes en esta en esta en este evento creo que 2021 será un reto para todos tendremos que encontrar formas para innovar y para ser creativos para lograr que pues puedan participar todos los estados que conforman la república mexicana la que sigue la que sigue por favor esta es la distribución por edad a nivel nacional y en este sentido para nosotros es relevante compartir que si bien Nado por mi corazón inició como un evento para adultos desde hace ya algunos años este evento se abre a que participen niños y jóvenes y por qué lo hicimos de esta forma porque como lo comentó la maestra Jimena Arguelles la importancia de generar actividad física en los niños no nada más en torno a salud sino también en torno a su crecimiento a su a su crecimiento integral y en ese sentido para nosotros es bien importante que pues en esta ocasión tuvimos a 15 mil niños participando desde los 8 años hasta los 11 años que es el 13% a nivel general de participación y a jóvenes de 12 a 19 años el 20% con 24 mil jóvenes participando de ahí en fuera pues la distribución de las edades es en adultos pero queremos agradecer en ese sentido a las organizaciones que aumentaron la participación tanto de niños como jóvenes queremos que en las siguientes ediciones de Nado por mi corazón cada vez haya más niños y más jóvenes participando en el evento muchas gracias la que sigue de los 80 mil adultos que participaron tenemos un indicador de circunferencia de cintura estos son los resultados donde tenemos al 43% de las personas que participaron con una circunferencia de cintura superior a la norma oficial mexicana creo que pues aquí tenemos un reto un área de oportunidad que esperemos que de alguna manera se vaya disminuyendo en las próximas ediciones la que sigue por favor en torno a género esta es los resultados en el área en el género femenino tenemos el 58% perdón 56% de las mujeres que participaron con circunferencia de cintura mayor a la norma en el caso de los hombres es menor es solamente 21% sin embargo este es un indicador de salud que nos permitirá tomar conciencia a los nadadores que estamos dentro de estos parámetros o más bien los que estamos fuera del parámetro pues a tomar conciencia para trabajar en ese sentido la que sigue por favor en torno a la presión arterial digamos que podemos tener la buena noticia de que básicamente la mayor parte de los participantes tuvieron presión arterial dentro del parámetro de referencia en torno al sector femenino en su presión arterial sistólica el 69% está dentro del rango de presión arterial en torno a la distólica el 16 perdón el 70% está dentro del rango y en el caso de los hombres el 64% dentro del rango y de la presión sistólica y de la presión diastólica el 68% esto creo que es en cierta forma un indicador de que la actividad física puede convertirse en un aliado para poder regular nuestra presión arterial la que sigue por favor ahora si vamos a la premiación de las albercas en torno al ranking que se hizo por el comité organizador en el que se estableció que habría en este año dos tipos de premiaciones para albercas tanto de 25 metros como de 50 metros para las albercas de 25 metros tuvimos 198 albercas que participaron de las cuales 10 albercas serán premiadas con el distintivo oro 16 plata y 29 bronce a cada una de las albercas se les hará llegar su certificado su reconocimiento si nos comparten por favor estas son las albercas que tienen el distintivo oro estas son las albercas que tienen el distintivo plata y las que tienen el distintivo bronce vamos a publicar en redes sociales pues esta información para que cada una de las albercas tenga la información correspondiente y se les hará entrega se les hará llegar su certificado en torno a las albercas de 50 metros tuvimos una participación de 91 albercas y tuvimos distintas como un reconocimiento en torno a su distintivo oro a 11 albercas plata a 14 albercas y bronce a 21 albercas esto en base al número de participantes que nadaron en cada una de ellas aquí están las albercas con distintivo oro plata y bronce gracias muchas felicidades a cada uno de las albercas participantes no nada más a las que de alguna manera resultaron premiadas con este distintivo en nada por mi corazón estamos conscientes de que es un gran esfuerzo que participen albercas y así como hay albercas que tuvieron este distintivo también sabemos que hay albercas que participan con 5 nadadores con 10 nadadores con 8 nadadores cada uno de estos nadadores cuenta cada uno de los nadadores que participan en nada por mi corazón se convierten en embajadores de la activación física en promotores del cuidado de la salud y sobre todo en promotores de salud en términos generales entonces creo que pues lo hemos comentado ya con anterioridad el año que entra será un año de un gran reto para los organizadores para el comité organizador ordenado por mi corazón estamos comprometidos a seguir trabajando para que pueda ser un evento que tenga la relevancia que ha tenido cada año la decisión que hemos tomado es que se llevará a cabo el evento una vez que las autoridades así lo permitan y esto puede ser en el año digamos recorrerlo unos meses para que podamos tener esa seguridad de que se puede llevar a cabo sin embargo a partir de febrero pues vamos a compartir en redes mucha información y comunicación que servirá para todos aquellos nadadores que han participado para que puedan seguir teniendo actividad física como parte integral de su rutina aún en confinamiento muchas gracias